Actualmente, el comercio mundial de productos provenientes de la biodiversidad ha alcanzado una notoria importancia y viene abriendo ese paso en la economía global, cada vez más abierta y dinámica. Es por ello que se está trabajando en el biocomercio, iniciativa creada para los países megadiversos que se dedican a la extracción, recolección y procesamiento de recursos naturales de la biodiversidad nativa. La Secretaría General de la CAN, a través del proyecto BioCan, está apoyando la iniciativa de biocomercio en las zonas nativas del Amazonas. Esta reunión contó con la participación de entidades del Estado peruano, empresas privadas que integran el Programa Nacional de Biocomercio, además de nuevos productores, MIPES y PYMES, así como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Es una iniciativa que se creó para todos los países megadiversos. En esta reunión lo que estamos haciendo es desarrollar el proyecto BioCan, un programa BioCan dentro de la comunidad andina, que va a servir para apoyar precisamente las iniciativas de biocomercio, pero dentro de la región amazónica. Este taller busca la creación de un plano operativo para iniciar la ejecución del proyecto de biocomercio.